Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda parte de la tarde, a este segundo panel, titulado de Educación Pública y Democracia. En este panel está la doctora Karina Kaplan, docente por la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires, está el doctor Oscar Reza, Universidad Nacional General de San Diego y la Universidad Nacional de Los Ángeles. Y por promedios de agenda, pudo asistir el doctor Javier Unillo de España, lamentablemente, no podemos contar con su licencia. Bien, este segundo panel va a dar comienzo el doctor Oscar Reza, su presentación, su estructura de Educación Pública, Espacio de Acción Política como Manifestación. El doctor Oscar Reza es licenciado en la Educación por la Universidad de Buenos Aires, máster en filosofía por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, diploma de estudios avanzados por la Universidad de Valencia y doctor con doble mención en su titularización, doctor en Universidad Europea en Sociología de la Educación por la Universidad de Valencia, en España y por la Universidad de Londres. Bien, es profesor en el carrero de Sociología de la Educación. Como ya les dije, él trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad Nacional de San Juan. Y ha tenido, como quiere, mejor dicho, ese autor de nuestros libros, capítulos de libros y artículos de revistas académicas, tanto nacionales como internacionales. Bien, le voy a dar la palabra y después la doctora Karina Kaplan va a continuar con su exposición. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer por la invitación a participar aquí de esta trupe de la Sociología de Educación con la doctora Kaplan. Agradecer a Renata en el nombre de ella a la revista, celebrando los 25 años y celebrando y recordando el significado de los 60 años de la declaración de los derechos de las niñas y niños. Este panel y los temas en general de este encuentro, la democracia, la justicia, de los derechos en la educación pública, nos pone en un lugar complejo para conversar, en particular porque a esta altura del desarrollo de la producción de conocimiento sobre la educación pública y sobre la escuela, en particular que es donde me voy a centrar yo, sabemos bastante, sabemos bastante de su funcionamiento, de sus luces y sombras, de potencialidades, de desafíos, sobre sus capacidades expansivas para las objetividades y sus capacidades perspectivas. Es difícil, con un tema tan amplio en el cual debo confesar que el tema de la democracia no es un tema en el cual yo haya trabajado especialmente. Decía difícil resistir la tentación de encarar el sintagma de la educación pública y la democracia, siguiendo a Lacroix, con un significado vacío, el cual, como dice Lacroix, asume la representación de algo que constante de él en el excede, y constante de él nos excede en lo público, en la democracia, en las demandas, en lo que se nos reclama y en la conjunción entre educación pública y democracia en la Argentina y en la región. Vamos a hacer una presentación que tiene la pretensión de abrir una conversación desde una aproximación teórica con ciertas pretensiones metodológicas para pensar el espacio de la escuela pública. No habrá respuestas, obviamente, a que hay gente que sabe mucho más de cómo hacer más democrática la escuela. Y al mismo tiempo, como ya dijimos hoy, la democracia como régimen político está puesto en jaque en la región y en el mundo. Y son las calles, son las jóvenes las que ponen los pueblos en las calles para reclamar, para sostener, para transformar, las que nos recuerdan algunas preguntas sobre la democracia en América Latina. Son indígenas, son minorías hechas mayorías, son voces que ponen en signos de interrogación a la democracia frente a la violencia que se cometen en nombre de la democracia como en algún otro momento se han cometido en nombre de la religión, por ejemplo. Lo que vamos a tratar de hacer es sólo una apertura de conversación sobre una compleja institución, que es la escuela pública, en un contexto en el que sabemos que las desigualdades a través del sistema son complejas para aproximarse, y pensando en la democracia en términos del acceso al conocimiento y de la producción de imágenes y representaciones de los grupos que por donde vamos a rondar esta conversación, estamos en un momento en el cual tenemos información, sabemos que hemos expandido el sistema, pero que a desigualdad de los resultados de adquisición en términos estandarizados, de las pruebas estandarizadas de las que tenemos disponibilidad, muestran que hay un diferencial importante entre grupos por nivel socioeconómico. De los últimos datos que tenemos, sólo van a ser una breve referencia, no voy a quedar acá mucho tiempo, sabemos que promete en diferencia del 30% en la adquisición de la lectoescritura y un 60% en la adquisición de la actualización matemática en el nivel primario y en los primeros tres años de nivel secundario entre los deciles más bajos y más altos de la población argentina. Si esto lo llevamos a nivel de provincia, ya el cristal puede ser mucho más grande porque puede llegar al 60% de diferencia entre los niveles de adquisición que tienen grupos sociales. Con lo cual, hablando de democracia y de educación pública, acá tenemos un problema, que es la democratización del acceso a verlo, porque hay más gente en el sistema, hay nuevos grupos sociales en el sistema, pero todavía tenemos un problema sobre el cual sabemos cosas, hemos dicho como campo muchas cosas, a la política le queda resolver algunas de estas respuestas también, y a la academia le deben ofrecer algunas orientaciones y análisis. Volviendo al eje sobre el cual pretendo trabajar, que es la escuela y el espacio de la escuela pública, es una institución que se nos hace difícil porque pretende transformar individuos que no han decidido ni desean, desde el fondo de su deseo, ser diseñados en el formato educativo. Una institución que se define entre la hospitalidad necesaria para recibirlos y recibirlas y la necesidad de evitar conocimientos, saberes que estén validados socialmente. Una institución que en su configuración se constituye como un dispositivo de gobierno de cuerpos, almas, simulaciones, que se constituyen de acciones entre formas de saber y formas de legitimar el saber, y de formas concretas de producir subjetividades que están en disputa cada vez más. Una institución en permanente intercambio, tensos intercambios con contextos y otras instituciones también complejas. La escuela pública y la escuela donde se juegan críticas, se juegan resistencias, viejas y nuevas formas del hacer y del ser. Una institución que jerarquiza, que etiqueta, que contiene a la vez que expulsa, que trivializa y produce violencias. No podemos dejar de subrayar que la escuela pública ahora, así como en el pasado, es blanco de algo más que críticas, de políticas de evitamiento, de su legitimidad, de su autoridad, de su capacidad de producción y transformación. Debemos decir que si las jerarquías de diagrama del poder contemplaran y ponen foco con alínico en la jerarquía de la institución, será porque encuentran un movimiento de fuerzas resistentes, o no tanto, que hay que sofocarlo. Debemos entender qué pasa en las disputas respecto a lo público de la educación pública y a lo público en la escuela. En estas complejidades, la escuela participa en la producción de un orden que vamos a caracterizar en un orden que entrelaza tres órdenes. El de género, en el que se establecen jerarquías e instituciones basadas en el mercado. Un orden racializado, en el que se producen clasificaciones sociales que jerarquizan grupos y saberes. Y un orden en relación a las clases y a los grupos socioeconómicos. Y esta triste condición del orden social pone a la escuela pública en unos conflictos y paradojas que le son estructurales. No son patológicos. Particularmente si la ponemos bajo el lente de la tensión sobre la categoría de la democracia. Las preguntas que vamos a proponer acá son en relación a un par que vamos a tomar del viejo jugo ya citado y de tres. Es acerca de algo que venimos trabajando en relación a qué se visibiliza, qué se visibiliza, ahí está él. Y qué se denuncia en el fuera, qué imágenes se producen, qué representaciones se producen y la relación que hay entre la visibilización, la enunciación, los conocimientos y las imágenes. Creemos que hay una relación, y ya sabemos que hay una relación muy fuerte entre los accesos al conocimiento y la producción de representaciones e imágenes sobre los grupos que se ponen en vínculo con forma de conocimiento. La pregunta que ya nos hicimos muchas veces, la repaso rápido, son cuáles son los grupos que se manifiestan y se expresan en el espacio temporal, qué imágenes de esos grupos sociales se hacen visibles, qué imágenes se producen de los y las estudiantes y de sus grupos de pertenencia, qué formas de reconocimiento aparecen en esas imágenes y cómo esas imágenes configuradas dominantes se vinculan con su acceso o no a diferentes formas de reconocimiento. Sabemos desde los 80 para acá que el acceso es diferencial, que está segmentado, que es desigual, lo se dijo en los 60 y en la Argentina en los 80 hubo trabajos muy interesantes y de ahí para acá ya lo sabemos, lo que no podemos dejar de hacer es preguntarnos cuáles son las relaciones entre esas imágenes y esos saberes entre los grupos sociales. ¿Qué formas de saberes y qué tipos de saberes son visibilizados y enunciados en las prácticas pedagógicas antes que en los enunciados políticos en contextos de educación institucionalizada se convierte en un problema central para hablar de democracia en relación pública? ¿Qué relaciones se producen al mismo tiempo respecto a las legitimidades del saber? ¿Qué fuentes de legitimidad del saber se ordenan respecto del afuera y del adentro del espacio escolar? ¿Qué formas de conocimiento se les da apertura y la cual es la clausura? En este juego de visibilidad y enunciación la clausura del conocimiento y la clausura de las imágenes así como su apertura es un lugar en el cual la escuela tiene una responsabilidad central en los procesos de configuración social. En orden de proponer una aproximación más a las tantas ya vigentes a estas preguntas, desde un punto de vista que venimos trabajando y para ofrecer nuevas ambiciones por lo menos para nosotras en nuestra propia revolución, es que vamos a tomar el concepto de espacio público y acción política de Arendt y una particular visión que nos ha propuesto Thierry Tasset, el filósofo francés, sobre la lectura de la condición humana de Arendt en relación con la acción política. La mirada de Arendt sobre la política y sobre la acción política, sobre el espacio público, nos resulta interesantes en particular porque ponen en juego un concepto que para la sociología es clave que es el concepto de acción. Vamos a hacer un ejercicio de lectura y un ejercicio que pretende ponernos en conversación desde un punto de vista teórico, metodológico, para investigar y al mismo tiempo que nos interpede en nuestros posicionamientos políticos al conversar sobre la escuela pública. Entendemos en este sentido y tomamos la imagen del espacio público y de la acción política para poner la escuela pública como tal, lo podríamos hablar de la educación en general, pero no sirve organizarlo a nivel del territorio escolar. En la lectura de Arendt uno puede encontrar el carácter político del espacio público que está dado, y cito, por el hecho de la participación en un debate, en el hecho de que aquello de lo que se trata haya sido discutido. Si él se espera que en una discusión política se conduzcan decisiones que se arrepienten en opiniones expresadas o que produzcan algún tipo de consenso relativo acerca de decisiones por tomar, la producción del consenso para Arendt no pone un punto final de la participación en ese espacio que son las deliberaciones. Lo que es político es discutir antes de decidir para la acción. La acción es discutir y no hace falta llegar a acuerdos permanentemente para decidir y se abre. Desde este punto de vista la contienda con otros en el espacio público sobre asuntos públicos se considera en sí misma como la actividad política, como lo político. Y Tasset nos propone, siguiendo esta mirada de Arendt, que la experiencia común de palabra y acción no en medidas operativas de ejercicio del poder gubernamental nos da el carácter político de la acción. Y acá se ve una distinción interesante para pensar a la escuela pública como un espacio público y como un espacio de acción política. Pensemos en los grupos sociales, sus imágenes y saberes que circulan, pensemos en las deliberaciones que se dan permanentemente en el espacio escolar sin necesidad de llegar a consensos y hacer esfuerzo de no derivar en decisiones o en consensos lo que puede quedar en la discusión o en la conquista política. La acción política en el espacio público restaría en la producción entonces de un consenso. Arendt no espera que los políticos se traduzcan de este modo de decisiones sino en la discusión misma, en el debate, en la producción de conocimiento, en la acción de hacer política. Lo que es político entonces, dice Arendt, es discutir, no decidir. Hay demás cuestiones para revisar. Me interesa rescatar la importancia del debate, del intercambio, del espacio deliberativo más allá de los consensos. Aunque nos pone en una posición compleja en relación a las tomas de decisiones para el accionar dentro del espacio escolar. Y acá hay algo para discutir entre nosotras y para poner en debate en relación a encaminar y proponer Arendt, cuando están en juegos, qué satélites y qué imágenes se ponen a disposición, se abren o se clausuran en el espacio escolar. Tassel sostiene que lo político no se conciba una perspectiva decisionista y que no hace, por rato referencial, ni a los procedimientos de la toma de decisión ni a medida sobre la privada del ejercicio de poder gubernamental. Y en este sentido, el espacio público argentino está ligado a otra concepción de la acción que se esfuerza en no capturarla en operaciones instrumentales, estratégicas, gubernamentales, sino que en la dimensión de la acción que es indisocial de este espacio público, que es la aparición de los cuerpos que actúan. Así, las luchas sociales y políticas son irreductibles a menos enfrentamientos disruptivos sino a la acción de los cuerpos en un espacio público. La representación de la escuela como un territorio de cuerpos que se expresan y de acciones que se realizan me resulta muy interesante en términos de lo que sucede en las obras, en aquellos que se constituyen la acción para legitimar unas formas de saber y unas formas de producir imágenes de aquellos que están ahí dentro y de sus relaciones con sus grupos sociales de origen. Pero se incorpora con una categoría que es la que va a llegar a mi presentación que es la de manifestación, que es una categoría en área muy relevante que trabaja en la condición humana. Y me interesó la categoría de manifestación porque la va a entender como, y cito textual, la producción de visibilidad en acción en el espacio público, como un modo colectivo de política que pone en juego la idea de que actuar hace visible. Y la verdad que en este contexto de estos últimos meses, por decirlo sobre el corto plazo, recuperar este concepto de manifestación con tantas manifestaciones en la calle, con tantas calles, con tantos cuerpos en las calles haciéndose visibles, me resulta más interesante. Y acá les voy a pedir un pequeño esfuerzo que es, no solo trabajar con la empatía que cada uno de ustedes tenga, respecto de, por ejemplo, las manifestaciones creatives o indígenas, sobre los movimientos LGTBI, sino que también pensemos en la derecha en la calle, la derecha manifestándose en la manifestación, no es hoy un atributo o una propiedad de unos grupos. La calle, la manifestación, los cuerpos, la visibilidad, se ha convertido en un territorio no propiedad de ciertos grupos, se ha convertido en una nueva configuración. Y en ese doble juego de romper la empatía que podamos llegar a tener cada una de nosotras, me parece que puede ser interesante revisar el concepto. En esta promoción, perdón, de visibilidad, alguien detiene la manifestación como una forma de acción política que hace aparecer, consigue, dice, reconocimiento y distinción, una apariencia potencializada, una visibilidad acrecentada, un acceso al ser en el aparecer en el espacio público. De alguna manera, aparecer significa en la escena pública una forma de singularización. Aparecer en la escena pública como una forma de singularización, la manifestación de formas del saber y sus imágenes de los grupos que se ponen en relación. Creo que es una manera interesante que está SEM nos acerca para representar el problema de las visibilidades y de aquello que se hace sensible, que puede ser un vector de análisis diferente, desde el punto también metodológico, en términos de la producción de los blancos del poder y de cómo se tensiona la visibilidad, como la hemos visto hasta ahora, desde una visión más clasicamente, en la teoría del siglo Foucaultiana, el poder iluminando a la forma de la visibilidad del poder como manifestación. Y ahí aparece una reflexión interesante de qué cuerpos se hacen visibles, qué saberes se hacen visibles, qué formas de acción se constituyen en práctica política en la enseñanza y en la acción institucional de la escuela pública. En este sentido, la condición humana de Allen nos propone pensar que las luchas por la emancipación, la justicia o inclusive la igualdad es hacer visible, es hacerse aparecer. Y acá lo que se hace aparecer en la escuela es múltiple, es complejo y muchas veces cometemos ciertas negaciones, que son excesos en nuestra propia observación y en nuestras propias prácticas. Creo que es darle esta conversación también para el territorio de la universidad pública. Allen propone tres cualidades del espacio público que se enlazan con el concepto de manifestación. Y las sostiene de la siguiente manera. Destinen lo que podría llamarse la gloria médica y ordinaria de la sociedad democrática, la relación de actores por la acción y la palabra, la puesta en relación de los actores entre sí y la institución del espacio del aparecer que se desenvuelve gracias al actuar juntos entre actores, entre ellos y los espectadores, si aceptamos que en una democracia por principio todo ciudadano es a su vez actor y espectador. Entonces, definen tres elementos que son la revelación de los actores en el sentido de exponerse, de revelarse, la relación entre actores y actrices, es un vínculo que quizás nos pone en unas obligaciones mutuas en un enlazo entre este conjunto de subjetividades que ella determina actor, y la institución o despliegue del espacio de visibilidad. La manifestación es un, dice ella, es un segundo nacimiento. El actor, dice, surge de sus actos antes que preexistir a ellos. Es hija de la acción, no su padre. Se diría que el actor, como yo, nos exponemos al sentido en el cual nos damos a luz, también al sentido en el que nos manifestamos. Y acá es interesante porque la idea de actor, hijo de la acción, o de actriz, hija de la acción, es desafiante en términos de que pone, entre signos de interrogación en el espacio público, las identidades de origen, sociales, culturales o económicas precios a la acción. Habría un actor que es producto, una subjetividad producto de la acción en el territorio público. Esto es que en la acción se produce esa forma de constituirse en actor. Y Tasset dice, al respecto, dice, de esta manera se deshace de una identificación que se reduce a un sentido de pertenencia que determina lo que son antes que lo que hacen. En la relación entre actores, lo que nos señala, en este caso Tasset, respecto a la propuesta que hace alguien del concepto, es que las comunidades se engendran en la acción. Y acá lo podemos pensar en cómo las comunidades dentro de la escuela pública, cómo las comunidades de acción en la escuela pública, se producen en la propia acción como comunidad. Y Tasset lo que dice, que se conviven en unas comunidades ángeles, precarias, de manifestantes y manifestados en y por sus acciones. que sin razón quedarían encajonadas en otras categorías de las ciencias sociales que comunizan para determinar identidades sociales, clasistas, de género, raciales, confesionales o culturales en general, separándose de lo que determinan esas categorizaciones sociológicas, la acción, la comunidad producto de la acción, nos puede dar nuevas claves en su configuración, en su aparecer, en su visibilidad. La tercera condición, que es la institución, es que toda acción se despliega en un espacio en el que las comunidades se hacen manifiestos. Pero ese espacio instituido por la acción requiere una política que haga factible la aparición y la manifestación. Tasset lo que propone es que el espacio público, nosotros, por ejemplo, en la universidad o en la escuela pública, debe estar políticamente garantizado para que la acción pueda realizarse, para que la manifestación sea posible. Y será posible por las propias acciones que lo reactivan y modulan de manera permanente. Y él acá toma una idea de lecturas de cartoriales acerca de la tensión entre las fuerzas instituyentes de la acción, la producción de autonomía instituyente y su carácter cuando se convierte en instituto. Y hay algo de esta producción de la acción, la visibilidad, la comunidad y actores y actrices que nos revelarían unas formas de saberes, unas formas de imágenes que tal vez cuando venimos con las categorías previas de la producción científica no nos dejan verla o que las propias comunidades no se identifican. Y ahí hay una tensión tanto en la producción de conocimiento como en la acción política respecto de lo que se dio la conversación que teníamos antes en el primer panel, porque hay unas operaciones a ver respecto de qué saberes se producen y demandan sobre qué imágenes de los grupos en cada posición. Acá me refiero concretamente a la conversación que teníamos de la militarización en el espacio de la escuela pública en Brasil que nos contaban ahora. Podemos pensar una variedad de experiencias y posibilidades de habilitación de la manifestación o al menos modos en los cuales habitarla no silenciarla. Tal vez desde la investigación debamos poner fuego en las decisiones y conflictos que se presentan en este sentido, pero también en nuestra acción política dentro del espacio público de la escuela, la universidad o ese gran territorio que es la educación pública. Hay una fuerte discusión para mí a mantener acerca de qué saberes demandan grupos sociales, qué saberes consideran la legitimidad política de un momento dado que deben ser entregados a las nuevas generaciones, qué saberes se producen dentro del espacio público de la escuela, qué tensiones se producen cuando nosotros decimos, como dijimos hoy, y me sumo, aunque te lo dije y no lo renuncie yo, que hay una forma de saber ya reconocido que debe ser un punto a disposición en la escuela. También sabemos que hay unas desigualdades y unas formas de transmisión claramente diferenciadas a diferentes grupos sociales. No lo sabemos de ahora, lo sabemos desde mediados de la década del 60, lo podemos constatar, ¿sí? Ahora, en esa tensión entre los reclamos de saberes, las demandas de saberes, de imágenes que se producen en el lugar que se otorga a esa acción política, incluidos en esto, en el cuerpo docente, ¿sí? Como parte de la acción escolar. En estas tensiones se produce un conjunto a la vez de subjetividades en las cuales nos vemos escueltas en complejidad, en un nivel de complejidad que nos es difícil distanciarnos. Lo que es seguro es que entendernos como parte de una acción política y entender a las tensiones y conflictos también nos pone en un nuevo lugar, nos pone en un nuevo lugar respecto a qué formas de saber admitimos, qué formas de saber no admitimos y qué imágenes no admitimos. La tensión, si le sirve como imágenes, frente a una expresión autoritaria, patriarcal, clasista, sexista, frente a una expresión que consideramos que nos produce algún tipo de espanto. ¿Cómo actuamos? ¿Qué forma de la acción política en esa comunidad se produce? Y ahí, ahora, puesto del otro lado, cuando aparecen otras formas de saberes e imágenes del margen, ¿sí?, subalternos, ¿sí?, saberes que no están codificados suficientemente por la academia, que en qué lugar se pone la escuela pública, en qué lugar nos ponemos los universitarios y las universidades que participamos de estas conversaciones. Creo que hay un trabajo para hacer en relación a los modos en que nos aproximamos a estas formas de acción, que hay algo respecto de las normatividades que se nos juegan en la mirada, que muchas veces nos dificultan hacer visible lo que se está manifestando y convertirnos, como diría la granja, en amplificadoras de saberes e imágenes que se producen desde los sectores subalternos. En nuestras propias prácticas de investigación y de acción en la Universidad Pública creo que nos queda mucho más para discutir que en los niveles de la escuela hemos discutido mucho más de la escuela que de la universidad en nuestras formas de hacer y en nuestras formas del ser. Y creo, para terminar, que la manifestación también la tenemos que llevar al ámbito de las áreas universitarias, así como a las relaciones terapélicas en la producción de conocimiento, en los espacios de producción científica y académica. Así que con esto cierro, les agradezco mucho el ámbito. Aplausos. 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 por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencias Sociales y Educación por Flaxo, posee un postdoctorado en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, es profesora junto al peñar de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesora curricular de Sociología de Educación en la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora de la Universidad de Buenos Aires, es directora del programa de investigación sobre transformaciones sociales, subjetividad y procesos educativos, posee del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y es autora y coautora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Le vamos a dar la palabra, nos ven y nos ayudamos y pasamos después a la palabra. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me toca un día largo, así que vamos a ponerle un poco de energía. Les prometo un video para el final, si se quedan. No hay verdad, traje el video para el final. Bueno, agradecer muchísimo la invitación a este religioso encuentro, a Renata especialmente y a todo su equipo, y bueno, la posibilidad de compartir, que también es un honor conozcar a la mesa y a la mesa muchas gracias por la coordinación. Bueno, no es un tema del cual se haya escrito, pero sí es pensado, por eso cuando Renata nos invitó a este panel, dice, no soy la persona indicada, espero que no lo digan al final de lo que digan. Pero dije, bueno, hay algunas cuestiones que no las investigo directamente en estos términos, pero que sí a través de la trayectoria de investigación podía aportar, o menos a algunas discusiones, a la cuestión de la discusión entre democracia y educación pública. Entonces, quería decir justamente que me toca exponer hoy en un panel que lleva por título la palabra democracia, lo cual representa una responsabilidad enorme dada la situación que vivimos en nuestra región. Basta con nombrar el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, la situación en Chile, donde se está cercenando la visión a quienes se sublevan, el Brasil punirista, el Brasil punirista, el Brasil punirista, que proclama después de su partido y que oiga Pablo Freire, solo para buscar algunas expresiones que dan cuenta del momento complejo por el que atrapeza nuestra democracia latinoamericana. Voy a partir del supuesto de que la palabra democracia necesita tener un lazo indisoluble con la palabra justicia. Digo que no se puede pensar sobre la democratización escolar, de la cual me voy a ocupar, sin pensar en la desigual estructura de distribución de las oportunidades educativas, en un país como el nuestro, donde el gobierno saliente deja una cifra de dolor social. Según el pacote de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, el 51,7%, están atravesados por la pobreza y un 10,9% se encuentran en situación de indigencia. Mi intención en este espacio es preguntarnos juntos por las condiciones materiales y simbólicas necesarias para la justicia educativa en sociedades de capitalismo salvaje tal como atinadamente las han denominado fechas en la corrupción del carácter. Nos invito entonces a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo caminar hacia un horizonte de justicia escolar en sociedades sin justicia social? Y observando los microprocesos escolares, dos interrogantes nos deben obsesionar. El primero es, ¿en qué medida el sistema educativo refuerza o resiste las desigualdades de origen y otras condiciones de individuos o grupos a través de la justicia que se empate globalmente de las escuelas? Y el otro interrogante es, ¿en qué medida la escuela reduce o ensancha el sello de cuna o las marcas de origen social? Como imaginarán, mi pretensión aquí no es la de responder a estas preguntas generales, sino de ayudar a pensar juntos vías alimentativas que nos permitan contrarestar la renomada y envejida consumida conservadora que retorna fuertemente el contexto de miseria social y que coexiste con la democratización del sistema escolar. Me refiero a la democratización en la vida y en las últimas décadas, las reformas y expansión de los sistemas educativos de la región y particularmente de nuestro país se tradujeron en la incorporación de sectores tradicionalmente excluidos. Anelado en la primera década del siglo XXI, casi cuatro de cada diez de los jóvenes que asistían a la escuela secundaria era la primera generación en su respectiva familia que accedía a ese nivel, ya que sus padres, pertenecientes a estados sociales bajos, no habían logrado superar la barrera de la escuela primaria. Esto representa ayudablemente un logro y al mismo tiempo un nuevo desafío de carácter institucional y pedagógico, ya que el aumento de la escolarización coexiste con múltiples brechas socioeconómicas y socioculturales. Tal como señala la Unión, los recursos con que cuentan los hogares en situaciones de pobreza en términos materiales, como el acceso a la alimentación, el abrigo, la atención de la salud, el acceso a oficines escolares y libros, apoyos educativos no formales, así como la disponibilidad de tiempo y capital educativo para acompañar en este proceso, en muchos casos suelen ser insuficientes para que los niños, niñas y adolescentes puedan apropiarse de la estructura de oportunidades que desde el sistema educativo se construyen. Desde una perspectiva de largo plazo, podemos afirmar entonces que la desigualdad social educativa es una de las características más persistentes de la sociedad latinoamericana que nos toca habitar. La desigualdad no es un concepto unívoco, se trata de un fenómeno relacional y multidimensional, referido a la distribución diferencial de poder, recursos y oportunidades entre los individuos y grupos en una trama social. La desigualdad social educativa es una violación de un derecho elemental que es el derecho a la dignidad. La desigualdad no es solo económica, que obviamente lo es de ingresos y riquezas, sino que es también un ordenamiento sociocultural, que para la mayoría de nosotros produce nuestra capacidad de funcionar como seres humanos. Somos conscientes de que las infancias y juventudes acafean una historia expuesta a procesos de exclusión, lo que es denominado en alguno de los textos como generaciones o cadenas de exclusión. Generaciones que no han visto trabajar a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus abuelos, ni sabremos si logran trabajar alguna vez. El trabajo ha dejado de ser un organizador para las grandes mayorías. Y el único despertador que suena es el alerta sobre la hora de desgracia de la escuela. El tiempo escolar es casi con exclusividad de la estructura de la vida personal y de hogar para padres de las generaciones. El libro reciente de Terro, que les recomiendo especialmente, lleva por título Los Campos del Exterminio de la Desigualdad, lo cual significa que entender una metáfora de sufrimiento social y la deshumanización. Esta metáfora, la del campo del examinio de la desigualdad, nos viene a advertir que la desigualdad representa algo así como el campo de eliminación en las sociedades contemporáneas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevivir frente a estos procesos de eliminación y qué papel juega la educación pública? Junto con las más tradicionales, existen nuevas formas que sumen las desigualdades, donde ocupan un lugar centrado en la construcción social de situaciones de exclusión, la disolución del lazo social y la abertura de trayectorias. Un efecto del desgarramiento de los tejidos sociales es la siembra de temor y de confianza hacia el otro, sentimientos que están lejos de beneficiar al desarrollo de la sociedad. La confianza es un elemento estructuralmente de los títulos sociales, por lo que el sentimiento de desconfianza es siempre desusjetivante. La desigualdad suena muchas formas y provoca múltiples efectos simbólicos. Humillación, racismo, sujeción, discriminación, falta de confianza en uno mismo, sustracción de oportunidades vitales, sentimiento de inseguridad. Y allí el término, cuando recarga la vida de los desigualdados, requiere además de la desigualdad de recursos, a la desigualdad vital y a la desigualdad existencial. Lo que quiero decir entonces es que desigualdad y subjetividad son procesos implicados. Nos preguntamos entonces, ¿se puede impartir justicia escolar en contextos de exclusión social, donde las y los estudiantes se revelan marcados en sus trayectorias por sus condiciones de origen? Lo cierto es que vivimos en escenarios donde se verifican procesos de segregación y donde se conforman muros simbólicos y emotivos, esto es, una división entre unos, otros, autos percibidos como superiores y un ellos percibidos como inferiores. La estigmatización social se inscribe paulatinamente en las mentes sociales, pasando a formar parte del orden natural de las cosas. La agresión general es a una ideología altamente individualista del orden social. Sabemos que bajo estas condiciones ideológicas, el denominado fracaso educativo se vive como un fracaso personal. Cabe la pregunta, ¿cómo construyen un sentimiento de autorrespeto las y los estudiantes? Necesitamos preguntarnos, ¿cómo es que ya tendremos a excluirnos subjetivamente de aquello a lo que ya estamos excluidos subjetivamente? Hay que ponerse en guardia entonces contra el efecto del destino, mediante el cual la institución escolar transforma las desigualdades sociales y culturales previas en desigualdades naturales e inensorables. Más aún si tenemos en cuenta que los discursos que predominan en los medios de comunicación y en las instancias de formación docente, al menos en el contexto argentino actual, es que lo permiten a los cerebros que aprenden. El discurso de los cerebros le es funcional a la implicación de la desigualdad como diferencias individuales. Incluso, he tenido la desdicha de escuchar a quienes el nombre de la ciencia capacitando a docentes argentinos argumentos sobre la existencia de un cerebro de pobres en contraste con un cerebro de atípicos. Más aún, sostienen que los cerebros de los niños en contextos de pobreza aprenden de un modo peculiar. El fascismo académico encuentra en la vieja constitución craniana en la medida de la inteligencia ignata o en los más recientes discursos de los genes un pretexto para reafirmar la inferioridad indígena de ciertos grupos sociales igualitarios como los pobres, los indígenas, los negros y las mujeres. Basta por recordar frases comunes tales como no me dan la cabeza para el estudio, no nací para estudiar, la universidad no es para mí. Respecto a esta cuestión del discurso de los genes, cuando yo hice mi tesis de maestría allá de los que hace tiempo, me pregunté a una maestra de escuela primaria que me dijera a un chico que tuviera dificultades para aprender y cuál ha sido su estrategia docente para poder o para comer ella. Entonces me nombra un niño de nueve años de su clase y me comenta que le iba a cumplir en la escuela y un día tiene un bloqueo emocional. Entonces, Mara llamaba a la mamá, a la maestra, y le dice a la mamá que tiene que ir al hospital público a hacer un evento en ese parograma. La mamá va al hospital público y le hace un evento en ese parograma, vuelve con los resultados de ese evento en ese parograma y la maestra me dice que no tiene nada en la cabeza, nada que explique el fracaso escolar. Pero a su vez, la maestra me dice en la entrevista que este chico es muy atendido por su familia y la mamá le corra dos veces en un cuadrado, le corra dos veces, una obsesiva a la mamá. Entonces, bueno, la hipótesis más común del fracaso escolar, algo dentro de la cabeza que no le funciona, algo neurológico, no estaba funcionando para la explicación del fracaso escolar y tampoco la desaprobación del hogar, porque hay hipótesis muy común dentro de la cabeza. Entonces, le dice la maestra, lo que pasa es que ahora, mientras estoy charlando como vos, me doy cuenta que este chico es adoptado. Entonces, sabiendo que los genes de la familia original, ¿dónde está el problema? Digo esto para entender cómo el discurso de los genes, el discurso de la inteligencia en alta, el discurso de lo inexplorable, digamos, aparece y cómo el racismo anamélico, que es mi tema, sí, ahí sí, tiene mucho que ver con estas ideas. Ahora bien, ¿por qué ha aumentado la actualidad de la conclusión que lleva al racismo de la inteligencia? Porque precisamente se han organizado el sistema escolar y ha ingresado gente desprovista de las disposiciones socialmente constituidas que el sistema indista requiere de forma táxica. Resulta así el fantasma de la ideología conservadora que es el de la estación con las masas, la derecha que está obsesionada por lo que entran las masas a la escuela. Recordemos el discurso de una gobernante que señalaba que los hijos de los pobres no llegan a la universidad. Para vos trabajas por todo. Tal vez nuestro mayor desafío en el presente sea que avanzar en la construcción de condiciones educativas y sociales que contribuyan a repetir las florecidas y el fracasso que se sienten sobre niños, niñas y adolescentes y jóvenes en sectores despagrecidos. ¿Por dónde comenzar? Conún se refiere a un elemento de la confianza en las relaciones pedagógicas o del juicio pedagógico de las y los docentes sobre los estudiantes que caracterizan lo justo. Lo justo consiste en ser capaces de construir un sentido de la vitalidad hacia los recién llegados. Es decir, hacer o tener confianza en los estudiantes que representan el tesoro común que es la cultura y su transmisión generacional. Hay entonces, hacia los recién llegados, un deber de libertad, un deber de institución y sobre todo un deber de hospitalidad. Esa hospitalidad necesita construirse a otra corriente de los prejuicios sociales. El racismo en la escuela, como todas formas de clínica, liberalización y humillación social, opera con una suerte de doble estigmatización. Por ejemplo, cuando un docente justifica el fracaso educativo de un niño boliviano porque es lento debido a su movilidad étnica. Cuando yo trabajé sobre estas cuestiones que tienen que ver con el micro racismo en la escuela, recuerdo un programa de cultural en barrio que me refirió al Corcín en la Ciudad de Buenos Aires y entonces le preguntaban a la directora de escuela que había los sábados de escuela cómo eran sus niños, sus estudiantes y ya dijo que son niños bolivianos y que son lentos. ¿Por qué? Porque Bolivia es muy alta, tiene mucha ayuda y entonces no les sirve la salida del cerebro. Y entonces la llamaba Rosario de Nocur los niños víctimas del oxígeno escolar. El racismo en la escuela, como todas formas de interiorización entonces, es una forma de humillación social. Digo entonces que no habrá justicia si persisten los micro racismos en el cotidiano escolar. Estoy convencida de que sólo se puede preparar esas prácticas de inferiorización social en las escuelas si el otro o los otros cobran sentido humanizante para nosotros como educadores. No se puede ser justo si se sostiene la inferioridad del otro. Educar es justamente reconocer la condición de lo humano. El racismo es violencia. Es un mundo invisible que distingue entre un ellos y unos otros, entre los incluidos y los excluidos, entre los normales y los anormales, entre los dignos y los indeseables. La escuela necesita traspasar esos muros simbólicos. Los procesos educativos democráticos de las instituciones, por su propia naturaleza pedagógica emancipadora, deberían contra corriente de esta dinámica de interiorización social. La escuela es una institución contrahegemónica. Deseamos construir una realidad más fruta para nuestros estudiantes. Entonces, necesitamos preguntarnos en qué medida la institución educativa participa reforzando o bien contrarrestando los muros simbólicos. En la escuela democrática, las y los estudiantes, sin distinción, merecen ser fortalecidos y no disminuidos en la escuela. Ha sido donde la sociedad nos trata como de normalidad social, la escuela tiene la posibilidad simbólica de enaltecarnos. Para ir cerrando y dado paso a un video que hicimos docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letra dedicada a la teoría sociológica y de disfruto de investigaciones en ciencias de la educación, necesito advertir que la desigualdad no es una fatalidad. Conociendo los mecanismos que la producen puede establecerse su producción. Se trata entonces al mismo tiempo de que escribí y denuncié las desigualdades económicas y culturales de documentar e imaginar qué papel tiene la escuela en la formación de una ciudadanía solidaria y fraterna. La igualación es, digámoslo así, una suerte de brújula que orienta nuestra creación y nuestro compromiso ético-pedagógico como educadores. Como institución pública de la mano izquierda del Estado, tengo confianza que se multiplicara en la vida cotidiana de los juegos y más allá de la derecha en las luchas sociales que arregló la esperanza hacia procesos de justicia para contrastar simpacias y juventudes. Los invito a ver el video. Los estereotipos los podemos encontrar en pequeñas situaciones de tarina cotidiana como vamos a ver en el siguiente punto de vista de Chiquitón. Mireya Proctor, quisiera pedir el favor de reforzar en mi jato que este color no se llama Dolor Piel. Hemos decidido llamarlo Dolor Piel o los adultos. Llamarlo Piel es desconocer la prensa de colores de la piluana aún más teniendo en cuenta de la familia negra que tiene un hijo. Me gracias mucho. Es el ángel de color rosado distante o trajante en general con el piel en el mazoniaco representa la tonalidad doñante. El uso del lenguaje va a ayudar que realizar también que se considera informada blanca por sobre obras de normalidad social oreja negra del sector del lenguaje de su naciente. ¿Cuál es un ser? Sí. ¿Por qué? Porque hay que analizar el corazón. ¿Cuál es un ser? ¿Por qué? No sé. No sé. Me parece que está un poquito seco de día. No voy a morir y no voy a dormir. No voy a dormir mucho. ¿Por qué no pico más? Pues bueno. Porque se va a coger los tres y vamos a coger los dos. Trabajo en negro me negrean. Tenemos vía negro, alma negra, mana negra, negra, mor negro. ¿Por qué siempre lo negro y lo relativo? Cuando en realidad cuando el trabajo es negro se dice un trabajo registrado, un trabajo no registrado, me negrean y me interclarizan laboralmente, tengo un día negro y a mano, alma negra. ¿Por qué no te quedas con el equipo? Aparte, cuando llegué mucho, eso estaba yo y yo todo día, denigrar. ¿Denigrar? La realidad es negra. Denigrar viene de que básicamente la palabra significa mientras no comer o me maldito o nunca. La sociedad colonial latinoamericana se organizó en torno a un sistema de cartas que jerarquizaba, clasificaba y legitimaba la desigualdad por origen étnico y de género entre individuos. De esta forma, a grandes fracos, en la justicia de la sociedad, se hallaban los varones blancos, católicos y españoles. Seguidos por los criollos y los españoles, los mestizos o cartas se la aniquita entre indígenas, esclavos y españoles, los indígenas de la campaña y, finalmente, los esclavos traídos del continente africano. Siempre te dicen distintos tipos de chistes y sobre todo un poco acumulados al color de pie, al pelo, chupetín de pega, esclavos de dentro de las nublas de lo que es súper salvaje. Por ejemplo, en la siena, para las ventas, igual, lo que es bien son que son que quieres ser riquito, que quieres que ser bonito, que quieres que vivir bien y no puedes decir bien si no te vas. Las fieles socializadas con sus proximidades físicas y distancias imaginarias venían a la zona de relaciones y constituyían a la pelea de nosotros de los blancos y de ellos humanos negros generando ecuaciones simbólicas conscientes del tipo soy negro para lo menos para los otros igual o nada. Así, ser negros se transforman en el estigma que lo viene de un ejercicio social que se refuerza en la interacción escolar. En el texto, la vida de las escuelas y decirle a la gente que a la gente más o más te vas con tu un truco de gobierno. Yo siempre vivo hablando de que no es lo mismo ser pobre, salir a pedir de cierto grado o de cierto anero. Lo recalco siempre porque es una pereza que se termina no es que el mujer y que pensamos que el racismo es una cosa de los Estados Unidos. Ser pobre es ser negros. Ser pobre es ser negros. Todos somos negros de la niña la de ahí. Todos somos negros. Aquella Argentina todos somos negros. O me imagino una sociedad donde no tengamos necesidad de explicar qué es ser negros. de la niña que se termina en la la niña de la niña que se termina en la niña que se termina de la niña en la niña Quiero que me desculpe, porque no tengo que conseguirlo pasar a la gente al lado de una persona tan tristeza. ¿Se lo puede, por favor? Ser y ser vista muy blanca, ser y ser vista muy negra, ser maravilloso, ser mujer, lo que atraviesa todo el testimonio que nos dirá a los jóvenes es que la potencia es un dolor social que produce heridas subjetivas que necesitan de una reparación simbólica. La escuela, por momento, puede representar ese lugar que ayuda a reparar el daño. Muchas gracias a ambos en la presentación. Vamos a dar la apertura del debate en el público. La primera idea es ... ... ... ... Gracias. Gracias. No. Esto obviamente fue un chiste por treno. Son las... Un extraño hacer el chiste por treno en mi parte. No, a veces sería otro. O un caso. Un caso. Otro es un tema que me parece que... de la época de Ackermann, de Ackermann y de otros. Primero, tengo la pena en duda de la... de la fertilidad de Santana. No es eso que usted coloca. Pero... en esta... la categoría del espacio público viene siendo transformaciones. Transformaciones no conceptuales, sino transformaciones de la vida real. Y... creo que todavía no nos conseguimos conceptualizando. Esto es... Ese valor... me va a salir también. Me va socializando... Eh... de otra cosa. Eh... Yo me encontré... hace poco tiempo... con la necesidad de... ir a estudiar ese espacio público. Cosa que... hace 10 años atrás no se me hubiera ocurrido... que yo... digamos... una necesidad... eh... Esa es una tendencia... de la cual yo no concuerdo... y voy a decir así... porque no estoy aquí... entonces no quiero... de... eh... hablar de la privatización. O sea, ¿no? El espacio público fue privatizado... y vamos a hablar de la privatización. Yo no concuerdo con esto. Esa es una idea que me falta... eh... complejidad... a... el espacio público que... hoy... tenemos como real. eh... creo que... cuando se estima es una parte. Eh... quería un poco escucharte... sobre esta... cuestión que... que... a mí personalmente me fascina... porque creo que... eh... hasta que no continuamos... conceptualizados... primero, obviamente, comprender... realmente... de qué pasos públicos reales... estamos hablando hoy... mucho, mucho menos... podemos pensar... esta escuela pública... real. junto con esto... eh... durante mucho tiempo... el espacio público estatal... también era lo mismo. eh... entonces ahí... el espacio público... el espacio estatal... eh... los ataques... a la monopolización del Estado... como rescate del espacio público... para... eh... sectores... eh... privados... bueno... un poco... todo eso... me gustaría escuchar un poquito... tu... tu reflexión... eh... ¿cómo iba a hacer a Karina? eh... me llamó mucha atención... eh... esa... claro... pero obviamente... en la... la palabra es significación... en ninguna exposición... uno consigue... al menos todavía... en un vídeo... pero... quería que... me explicas un poco más... por qué haces esas... por qué su equipo hace esa asociación... en... tan directa... digamos... entre... color... color... de pie... y racismo... yo me pregunto... me pregunto... esa forma de usar el racismo... como racismo de color... de pie... no estamos... sin quererlo... reproduciendo... algo que es muy fuerte... en nuestra cultura argentina... de... el negrito... o sea... el suelviano... el paraguayo... el indio... el negro... africano... son todos... negritos... y son negritos... en el sentido... peyorativo... peyorativo... sí... en el sentido... peyorativo... asociando su color... de negrito... o sea... yo sentí falta... y me imagino que seguramente... lo están trabajando... la cuestión... eh... cultural... eh... las diferencias culturales... eh... las diferencias... eh... de costumbres... etcétera... el no aceptar... el hombre... como diferente... en la producción de la gente... eh... mientras... eh... va a llegar el micrófono... yo voy... a decir... que a las 19 horas... eh... hay una matriada... de estudiantil... titular de experiencias... y trayectorias... en la educación superior... en el gimnasio del campus... a todos los estudiantes invitados... y... a todos los estudiantes... ah... también... cuando se discute... como un graneta... siempre... 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 yo soy matega... sí... soy matega... va a venir... conchitos de gracia... siempre... a todos... conchitos de gracia... sí... gracias... bueno... gracias... a todos... al profesor... este... le... eh... eh... muy interesante... las categorías metodológicas... de la filosofía... eh... para encontrar... el intento... para poder... analizar esta realidad... ¿no? lo que quería saber... este... si el equipo de investigación... ha realizado... un estudio específico... en el espacio escolar... que estaba... analizando... manifestaciones... que fueron explicadas... por... la doctora... muchas de ellas... u otras... eh... eh... y ha utilizado... este... más de todo... eh... eh... bueno... eso... me interesa muchísimo... me interesa muchísimo... porque... es un buen posicionamiento... para poder... entrar... y otra cuestión... que también... ha habido usted... con la mañana... es esto... que nos interpeló... a mirar... supuestamente... esto otro... que nos molesta... ¿no? que el profesor... también... en su exposición... dijo... a mi marido... y... esta manifestación... es obvio... simpática... para nosotros... y... yo creo que... que ya pasa todo... aquí... que ya pasa todo... gracias... 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 muchas gracias... Bueno, yo tengo una pregunta para la cara. ¿Hay otra? ¿No? ¿Me hicieron? No, no. ¿Qué es? No, no, no. Fue un chiste. La marela. Bueno, sabes, la primera para la Karina, Karina, bien, antes de todo que viene a mi lado, ¿cuál es el papel social de la mujer? Línea. ¿En cuánto tiempo? 12 días. Para responder a esta pregunta, yo como. Una pregunta de millones de dólares. Tenemos varias preguntas de millones de dólares. ¿No para qué? Bueno, Arca, ¿cuál es la ventaja? Porque yo ya me he ido a la ventaja. Bueno, una de las condiciones que tienes que hacer es elaborar una filosofía diferente, ¿no? Lo que decían ahora. Esto de lo que nos está pasando y no tenemos respuestas. Y es que tienes que hacer esto, ¿no? Que el curso es filosofía y política. Voy a recuperar por la mañana que viene, que es la ciudadanía, ¿no? Este actor entiende a la ciudadanía como un proceso que atraviesa lo social y lo político y no como un estatus. Perseguiéndonos pensar que la convivencia escolar está compuesta por tres dimensiones. Educación, ciudadanía y democracia. El ámbito de la ciudadanía, la que se manifiesta, lo que vos decías, en la acción política. De ahí, el desafío de interrubarnos en las actuales democracias, no en las democracias que estamos vivenciando hoy, y capaz que esto también va para Karina, ¿qué formación ciudadana interpega hoy la escolar? Que fue la religión de hoy para mañana, que ustedes participaron con su conferencia. Gracias. Gracias. Bueno, voy a elegantemente no responder nada de lo que me han preguntado porque es parte del oficio del panelista. Pero no, vamos al núcleo de esto. Y en parte voy a responder a la colega allí. Yo llego a esto frente a cómo mirar los procesos emergentes en prácticas pedagógicas en relación con la producción de legitimidad de conocimiento. Yo llego a esto y de ahí. Y llego a esto pensando en cómo volver a pensar que lo que se hace visible es parte de unas relaciones de poder. Y con las lecturas que hemos tenido en los 90, en relación con la visibilidad y con la forma de construcción de lo visible para que el poder se pueda hacer de ello, tomarlo y ahí se produce la resistencia y la intención, etcétera, etcétera. Ese es el señal que quedamos de gobierno y educación. No estábamos mejor hablando de lo que hacemos. Y es que, a ver, que hay algo ahí que yo no me mentí a propósito porque en ningún momento me mentí en esta parte de la exposición respecto a lo que está hablando. Y no me mentí porque no me daba el tiempo para... Ahora, lo público, me interesa mucho en esa discusión entre Ángel y Garbermans, en fin, te agradezco que lo hayan mencionado, porque viene de ahí, yo no lo presenté, lo que viene de esa discusión. Y viene de ahí, de un planteo que toma, justamente, de la idea de la ciudadanía como no como estatus, no como estatus preexistente a la acción política. Y yo creo que hay algo de esa conversación que él la propone en su momento para realizar movimientos sociales y algunos debates, inclusive, que se produjeron en Francia acerca de cómo, cuando jóvenes salen a quemar autos. ¿Y qué se está mostrando? Y hay algo de lo público acá, volviendo a tu pregunta, ahora que no voy a poder responder plenamente porque no soy capaz tampoco de determinar el consejo. porque es algo que te puedo decir que a mí me sirve de esto para lo que yo voy a mirar. Y es que me produjo un conflicto epistémico entre las categorías con las cuales nosotros vamos a mirar el espacio público, la escuela, y lo que ahí sucede. Hay algo de eso en términos teóricos de vamos a unas categorías y las vamos a ir encontrando. ¿Y qué es lo que aparece en la producción del conocimiento? En parte de los trabajos que yo hice ya hace algún tiempo, porque tuve un impas trabajando en la función en la universidad, me apareció un conjunto de temas que se estaban poniendo, yo hice un trabajo sobre escuela técnica y formación profesional en talleres, con jóvenes y con adultos. y para apreciar temas, y así yo fue que llegué al problema de la socialización de las relaciones, por ejemplo, que para mí hace diez años era un tema de Karina y yo no lo veía, y me empezaron a aparecer conjuntos de problemas en relación a lo que se dice y no se dice. ¿A qué está habilitando el espacio del aula, del taller, de la escuela? Y en ese sentido, la complejidad de entender cuando las relaciones se dan en un territorio como el escolar, todo es público porque todo es político y esa es la relación que a mí me interesó de esto. Yo no sé si me sirve mucho más que para esto, tal vez, digo, yo ahí no tengo pretensiones de generalizar este uso y de proponer algo para generalizar nada, pero que asociar la acción política al espacio público o que el espacio público es la acción política, es el territorio de la acción política, eso es lo que me interesó. Y el comunal, para mí fue esta traducción que hice y que les acabo de presentar como ejercicio de entender que lo político de la educación está en esa acción, en el espacio público, me resulta interesante. ¿Por qué? Porque es ahí donde se produce una susceptibilidad y hay algo que se enlaza, no sé si lo pude expresar con claridad o con parte de lo que planteó Carina, y es que la tensión entre las categorías que se producen por fuera de la escuela y sabemos que se reproducen dentro de la escuela, pero la pide producción de acción en la escuela que hay que poder capturar y que hay que poder capturar en el sentido de esas discusiones que se hacen de identidades. A ver, lo podemos saber por la investigación o por la biografía. Somos distintos en la casa, en el espacio público. ¿No? Los padres desconocen lo que sus hijas y que sus hijos pueden hacer ahí. Y al revés, ¿no? Nuestra descendencia respecto a nuestra actividad pública. Digo, hay algo de eso que a mí me permite ir a buscar lo que no aparece precategorizado en términos de lo que puede aparecer como un orden discursivo del orden social dentro de la escuela. Y yo ahí sí creo que la escuela produce cultura, produce subjetivaciones, y ahí la tensión es que tal vez no podemos ver porque no tenemos las categorías, ¿no? Lo que me servía era entender el espacio público como acción política. Y ahí tal vez la familia se convierta en un espacio público porque haya acción política. Hay que empezar a derivar y ver y tal vez no sé a dónde me llevaría, no tengo que decir nada. No lo sé, no tengo ni idea. Sí me es útil en este otro sentido. Porque es político porque hay una producción de subjetividad y hay unas producciones en relación a una jerarquía de poder. En ese sentido es político. Y en ese sentido es político, las jerarquías de los saberes que se producen ahí. Una buena imagen que se me presentó en el momento preparando la clase de... Una clase, mira. Preparándonos a esta presentación es la acción del carácter democrático de la escuela pública, del trabajo docente, del conjunto de regulaciones. Miren, acá hay gente experta, mucho más que yo, sobre el trabajo docente. ¿Qué operaciones de acción política hay con las transformaciones curriculares, de orientaciones, etcétera? ¿Hay algún problema de qué formas de acción política aparecen en la escuela que tenemos que poder capturar y hacerlas con las docentes hacer de eso una operación política de debate? Porque si no, nos vamos a quedar de cuenta de lo que deberían hacer, no están haciendo, o lo que están diciendo que quieren hacer y no hacen. Así que te puedo responder en cómo me sirvió a mí hasta ahí. En relación a las preguntas que me hacía a mi compañero, estamos... A ver, yo estoy volviendo a las tiendas de investigación y he usado parte de esto sobre trabajos de campo de hace tres años. Me sirve como un modo de apertura de la categoría con la cual es... muy de... Es como una redacción de las gramos de teoría, de formaciones inductivas. Bueno, nosotros tenemos esta categoría, pero acá te aparece. Y ahí el problema es ¿qué hacemos cuando nos aparece algo que no nos es empático? O algo que nos hace, nos es empático por algún motivo, nos es cercano, nos es... nos da... nos da de bien encontrar que haya alguien que hace tal cosa y ahí yo, digamos, esto es lo que me permite decir, bueno, ¿qué se está mostrando acá? Y es una pregunta a la envidia, digamos, o a la subjetividad de la que está ahí en el juego. Y ahí estoy sin revisando los trabajos de campo que tengo y ahí encontramos cosas que no habíamos encontrado antes, ¿sí? No ha sido parte de esta respuesta de una nueva investigación en el diseño de estas categorías, ¿sí? Y además decidió a poder dar respuesta a los pedidos de este plato de la democracia que nos pide esto. Bueno, el último... Te voy a dar una respuesta que creo que fue directamente correcta en este contexto, que es responder con Turcán. Perdón. Pero en la educación moral, Turcán dice que la disciplina en la cual él estaba muy preocupado en formar no se lograba con los dichos del maestro. Sí, el maestro no lo decía. Turcán. Sino con los actos. Y el concepto de... Ese concepto de moral muy interesante que después fue retomado por mucha gente, inclusive hasta los fieles, tantos otros, han retomado esa idea de la práctica, ¿sí? Y aquello que se requiere en la práctica. Yo he tenido un... un signo de interrogación de... No he hecho trabajo de investigación, me parece que es un tema para quien esté sin tema de tesis, es un buen tema de tesis. ¿Qué prácticas, respecto de la forma de ciudadanía concretas, son producidas en las prácticas escolares, más allá de los enunciados textuales que se realizan? ¿No? Y ahí creo que hay un punto en que, digamos, sí me interesa, desde este punto de vista, recuperar el concepto de acción política como práctica ciudadana, dentro de la escuela, afuera de la escuela, donde es la calle, en la casa, acá, lo que sea, pero no podría responder a qué tendríamos que hacer como nación ciudadana. No me atrevo. No tengo... Perdón. No tengo ni nada de hacer, así que... Exacto. No tengo que volver a hacer. Exacto. Por ahora. Bueno, si tuviese la capacidad de definir cuál es el papel de la escuela límbica hoy, la haría mucho más que como profesora universitaria. No sé. Pero no, lo que quiero decir con esto es que mi preocupación tiene que ver con el sufrimiento social en la escuela. Nosotros, yo creo que lo que quiero decir es que y ahí es el papel de la educación pública y de los maestros. Cuando crea por pie, hace su última obra con su colaborador en la miseria del mundo, toma testimonios, entrevistas, relatos de vida, a gente llamada izquierda del Estado, metáfora interesante para realizar los tiempos contemporáneos, ¿no? Nuestra sociedad de la mano derecha llamada izquierda del Estado. Y nunca me va a robar muchas cosas. La metáfora del tema. Una imagen metafórica de la acción escolar. No sé si me dicen la animadada o... No, eso no es la animadada. Eso no es. Bueno, cuando volví a hacer, digamos, tomar testimonios de la actualidad de la mano izquierda del Estado en la miseria del mundo, yo recuerdo que tomaba testimonios de gente del movimiento de los parados, policías franceses, ex-sobreos de los trabajos partidos. Pero a mí las entrevistas que más me interesaban fueron a los directores de la escuela, a profesores de educación superior. Quiere decir que, muy bien, ya en fin de los novedades lo estaba diciendo, que la escuela estaba atravesada por el sufrimiento social y que los directores de escuelas, los maestros, tenían la particularidad de que no solo tenían que acompasar y tratar de sobrellevar el sufrimiento social con sus estudiantes, sino también ellos mismos formaban parte del sufrimiento social. Y una de las características que bien de Chile Bolíe, o por lo menos a mí me gusta creer que Bolíe lo hubiese dicho, es que en realidad una de las cuestiones es que estos actores de la izquierda del Estado que están tratando de paliar sobre el hacer sobrellevar el sufrimiento social de sus estudiantes no tienen las disposiciones subjetivas para salud. Quiero decir con esto que cuando uno, por ejemplo, estudia el trabajo social, tiene cinco años de la carrera y no solo estudia los pedidos del trabajo social, sino también que se va formando disposiciones para trabajar con la industria social. Entonces, me pregunto qué está pasando en la formación docente y en las impuestas públicas, quién está trabajando sobre el sufrimiento social de los maestros que tienen como espejo el sufrimiento social de los estudiantes. Así que digo, más que dar una respuesta, me preguntarían por algunas obras, de la disposición o preguntas, digamos, sería hacer unas preguntas sobre el lugar de sufrimiento social en la escuela. porque en general, por lo menos la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes son de sectores populares, la escuela pública es una artícula popular por la población que reciben. entonces, ese sufrimiento social está presente, qué vamos a hacer con ello, cómo vamos a salir de esta situación. Por supuesto que hoy a la mañana se ha quedado de dimensiones estructurales de la escuela, también impresa más dimensiones distintas, subjetivas subjetivas. Y respecto a lo que decía Nora, es una crítica, ¿no es cierto? No, no, yo creo que hay una discusión que la cuestión del racismo es muy sutil, la crítica, hay que conocer mucho sobre la cuestión del racismo, pero lo único que te puedo decir es que entrevistando en los últimos 20 años a estudiantes y a docentes el tema de las relaciones de discriminación y de poder. Entonces, en realidad el racismo del racismo del racismo llamamos así porque el racismo se transforma en el esencialismo y además porque a mí me parece interesante pensar conmigo a Juan que estos chicos que no se reconocían como negros porque sabían que tenían el menor valor social son los que después la policía lo pagaban por la suya por otro. Quiere decir que todos, a mí me parece que hay ahí un micro racismo que la escuela que hay que, digamos, sobre la cual hay que trabajar para que esos chicos tengan otra mirada respecto a los mismos y respecto a su situación cuando los agarra la policía y solamente nos quiera ayudar por propulsión de a otro. Porque hay algo que dice el retón que a mí me parece bien interesante que dice que las sociedades occidentales se han separado del monstruo del cuerpo. cuando nosotros nos toman una foto para el documento de identidad o para el lanzador ¿qué nos retratan? El monstruo. La cara. El monstruo es el lobo de la identidad y el monstruo tiene que ver mucho con el color del piel. Por eso les contestaría algunas cuestiones que podría comentar pero estoy de acuerdo que hay un debate en relación al racismo y el color del piel pero conociendo cómo se estructuran las formas del racismo en la escuela que creo que es un buen mecanismo para observar por lo menos y para poder trabajar sobre prácticas culturales en las escuelas. De hecho cuando García al maestro me digo siempre en él saca el color el lápiz color piel y se abre un mundo simbólico porque es a partir de un lápiz color piel que se abre el mundo simbólico de pensar cómo hay pieles que son más delimitimadas cómo hay pieles que son medio delimitimadas cómo el racismo está colocado ahí pero no estoy hablando del racismo en términos históricos porque por otro lado es muy difícil decirlo a los maestros que existen las razas ¿que no existen? las razas también el racismo es la raza y lo negro digamos desde el punto de vista científico ya uno podría sustanar el coche si no existen las razas por medio de un texto yo creo que existen las razas pero existen el racismo la única raza que existe es la humana sin embargo persisten las ideas racistas entonces en ese sentido es que nosotros trabajamos y trabajar sobre la micro cultura de la escuela permite a través de los mecanismos visibilizar a uno de ellos simplemente eso pero entiendo que hay una discusión que se pueda dar no realmente no fue en el sentido de una crítica en el sentido de que no, no, no no, no no, no no, no no, no sino en el sentido que me parece es lo que nos está sacando me parece interesante la diferente forma no solo que se manifieste el racismo sino que el contenido del propio racismo me parece no hay nada más por ser argentina y vivir ahora en un país donde hay otro donde existe la población negra que en Argentina siempre se asoció negro a boliviano y paraguayo o sea esos son los méritos que no, bueno sí pero digamos de salta para arriba un guapé muy cuando digo se asocian las socias no es unidad o pescativos no es unidad o pescativos yo lo digo y no es unidad o pescador y que eso trae esa asociación tan fuerte de color y racismo o sea en realidad ¿por qué se ha llevado así de color o es determinado un grupo de no que es la economía de una lista de mierda para todos pero una de las cosas que te puedo decir es que nosotros hemos sublimido a la comunidad afrodescendiente cuando vuelves a un caso argentino si hay negros te dicen que no y eso es absolutamente pánico o razones históricas y en el presente este chico afrodescendiente yo tuve la oportunidad que se lo recomiendo el micro FACES son micro programas relatos cortos FACES Roblox ¿Ven? FACES lo hizo canal después de los televisores públicas y mira yo asesoré todos los programas que tienen que ver con FACES que son justamente casos de jóvenes que tuvieron discriminación donde la escuela o cuando pudieron hacer prácticas pudieron sobrevivir a eso y él dice cuando yo era negro en la escuela me decía Chupelín de Rea y que teníamos que entender a una sociedad que ya no haya que explicar que es ser negro como no haya que explicar que es ser indígena como no haya que explicar que es ser mujer como no haya que explicar que es ser discapacitado como no haya que explicar que es ser homosexual por eso digo que es una metáfora el color de pie lo uso como una metáfora de cómo se localizan una condición de la humanidad que es ser